hola amigos y amigas del show del marketing que tal como estáis soy ricard y en el día de hoy os voy a enseñar cómo podéis empezar vuestro negocio con este programa de diseño gráfico llamado camba y os voy a enseñar la versión gratuita y la versión premium realmente este programa da para mucho y te lo quiero enseñar últimamente se habla mucho de las personas de temas de ganar dinero online ingresos pasivos hacer rico me gustaría enseñar esto porque personas que tenéis interés que tenéis iniciativa que tenéis ganas de emprender que tenéis quizás el gusanillo de empezar a diseñar que quisierais empezar vuestro vuestro negocio de diseño gráfico en casa pienso que este puede ser un buen inicio empezar con este programa puede puede abrir las puertas a muchas ideas y a ganar dinero pero de una manera positiva constructiva ayudando a empresas a hacer una marca más reconocible y hacer las cosas bien hechas desde una base lo digo porque veo últimamente en youtube me saltan muchos muchos vídeos de ganar dinero ganar dinero ganar dinero y pienso que aquí se está perdiendo mucho el foco de por qué queremos ganar dinero bueno al menos en mi caso quiero hacer un negocio que me sirva pues para hacer algo que te gusta en las mañanas despertarte con motivación poder ayudar también a otras empresas claro está poder ganar dinero pero desde una manera saludable veo que hay una obsesión últimamente en querer ganar dinero pero de una manera obsesiva y sin trabajar como aquel que dice cuando el trabajar nos nos hace más personas creo y si podemos trabajar de lo que nos gusta pues eso es una pasada lo digo porque hace años que me dedico a esto y estoy viendo como muchas personas sobre todo jóvenes están perdiendo mucho tiempo en cosas que no son su vocación pienso que es importante encontrar tu vocación algo que te apasiona y entregarte a eso y quizás el diseño gráfico las manualidades algo relacionado con el diseño pues puede ser tu vocación y tu futuro y puede ser algo que vayas a construir desde una base que te sirva para el día de mañana ganarte la vida de una buena forma por lo tanto os animo a que veáis este vídeo y que sobre todo sirva para quizás empezar a construir algo que ahora quizás veis muy lejano pero que si yo he conseguido hacer es decir tener mis clientes ganar dinero a través de del diseño gráfico en general de páginas web ecommerce todo pero si eso os puedo ayudar pues estaré contento de haber hecho este vídeo dejadme también un comentario si queréis para comentarme si os ayuda a este tipo de vídeos si no qué tal y nada vamos a seguir con con canva 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 como comentaba es un programa de diseño gráfico tenéis dos versiones la gratuita está súper bien yo hago este vídeo más enfocado a enseñaros también cosas del premium pero no hace falta que compréis el premium empezar por el gratuito pero tenéis que saber que la versión premium os da muchos recursos que son muy interesantes sobre todo si os queréis dedicar de manera más profesional a esto para qué me sirve a mi canva pues canva realmente me ahorra mucho tiempo esto es lo primero el hecho de que hayan diferentes como veis aquí pues a imágenes imágenes predefinidas me ayudan también a me salen más ideas digamos me ayuda a ser más creativo cuando trabajo con ilustrator o photoshop parto de cero de un lienzo en blanco y a veces pues tengo que buscar ideas de otros lugares a documentarme pero aquí digamos que tengo un abanico de colores y de estilos y de tipografías que en otros programas no no ocurre hay gente diseñadores gráficos que dicen no es que canva es solamente para principiantes yo siempre digo lo mismo ponle a messi las mejores botas del mundo de fútbol o ponle unas chanclas y va a ser el mejor jugador de fútbol seguro no no hay duda si es cierto que no que hay cosas muy concretas pues que que quizás no nos va a permitir hacer canva pero son muy pocas y las cosas y más adelante os voy a hablar de ellas pero realmente si queréis empezar en el mundo del diseño gráfico pienso que empezar con canva obviamente después vais a aprender photoshop illustrator pero empezar con canva es una buena oportunidad y realmente hay muchas cosas que os van a permitir a simplemente centrarnos en canva y no necesitar nada más pero nada dejo de enrollarme y voy a grano vamos a empezar haciendo un diseño primero lo que os comentaba yo uso canva para ordenar mis proyectos aquí los tengo todos y nada pues voy a elegir algún cliente que tengo y os voy a enseñar un diseño que he hecho y lo y vamos a trabajar en él para que veáis también las opciones de a canva premium de acuerdo canva premium creo que tiene un precio aproximado de unos 14 euros al mes no es mucho para lo que os da como como os digo repito no hace falta que lo compréis pero que sepáis que hay esta opción y ahora vendré vais a ver algunos de lo de la de las cosas que podéis hacer con el premio como veis aquí bueno a veces comento esto es en catalán este cliente por ejemplo hace sus post en catalán es hubertes en sería abierto en castellano y nada pues ellos se van digamos que ellos nos cierran de por vacaciones y han hecho esto para un poco pues decir que no cerramos por vacaciones pues vamos a estar abiertos no entonces hice esta esta este diseño ellos se centran en temas de cocina es una carnicería y como veis pues les preparo varios post también hacen platos combinados apuestan para por la calidad es decir carne de calidad de proximidad y nada pues todos los post son de este estilo sobre todo si os queréis dedicar al diseño gráfico necesitáis tener una coherencia estética porque esto va a hacer que podáis entender al cliente y ver cómo articular y su marca para que tenga una coherencia estética es muy típico pues después si acaso os enseñaré este este cliente lo que hacía antes había una mezcla de colores de imágenes no tenían una coherencia visual la coherencia visual es muy importante por lo tanto es es imposible que hagamos un buen trabajo si no tenemos coherencia en que podemos encontrar la coherencia pues por ejemplo en la tipografía usar siempre los mismos tipos de tipografía como veis pues aquí tengo la open sans con la playlist estas dos tipografías las voy combinando juntamente con el color pues como veis siempre voy trabajando los mismos colores de acuerdo también otra otra cosa pues trabajar con imágenes de calidad que sean también pues que tengan siempre algo en común y también sobre todo a los márgenes el orden visual imagínate que si yo pongo esto aquí y esto queda pues como cortado o este logotipo aquí casi no tiene margen pues todo esto va a hacer que no se vea bien acabado también el peso visual si yo lo pongo pues aquí todo y tiene un peso visual pues hacia un lado la lectura va a ser difícil también otra cosa es los contrastes imagínate pues que yo esta tipografía la pongo aquí pero la pongo de color blanco y pues se ve súper poco no entonces la gente casi no va a poder leerlo entonces todas estas cosas juntas hacen la diferencia entre un buen diseño y un mal diseño por lo tanto yo os animo a que os fijéis en intentar ver porque las cosas están bien hechas o están mal hechas aunque también la paradoja es que al principio cuando uno no sabe diseñar se piensa que lo que está haciendo está bien entonces ver lo que está bien o diferenciarlo también es difícil cuando no se sabe por eso pienso que es importante pues ver a personas que saben de diseño gráfico o pienso que es importante trabajar con canva porque porque si tú trabajas con illustrator no vas a tener referencia realmente en cambio hay plantillas predefinidas que están muy bien que nos pueden enseñar a tener coherencia estética de acuerdo nos van de alguna manera a ir enseñando cómo podemos hacer buenos trabajos y de repente un día podéis coger un lienzo en photoshop illustrator y crearlo vosotros sin necesidad de ver nada más entonces vamos ahora a suponer que queremos hacer un diseño con este cliente con lo que os comentaba de de canva premium si vamos aquí una de las cosas que me permite hacer es canva es exportar este diseño en jpg normalmente para publicar en redes sociales podemos exportar en jpg o en png que es lo que pasa a veces en este caso no habrá problema pero si yo quisiera esto enviarlo a imprimir en un cartel súper grande cuando yo súper grande no se digo dos metros por dos metros pues tendría que exportarlo a descargar en la resolución más altas más alta de todas no entonces él en la versión premium me permite pues realmente exportar en mucha calidad mientras la versión que no es premium la gratuita no me permite esto pero para hacer cosas de redes sociales y todo no vais a tener problemas para exportar vuestros diseños y que se vean bien de resolución después aquí como veis estas que son que son que salen estas coronas pequeñas esto es porque es de la versión pro quiero decir que si yo quiero usarla pues necesito la versión pro yo ahora la tengo activada y os voy a enseñar pues algo que puedes hacer no nada simplemente ves aquí la versión pro arrastras aquí y le dices bueno le puedes decir reemplazar la página actual iba a reemplazar esta imagen que yo tengo o añadir como página nueva aquí tengo el diseño este predefinido y ahora yo voy a hacer un collage realmente no me he preparado esto es decir es algo que estoy haciendo sobre la marcha no me lo he preparado pero quiero que veáis cosas que se pueden hacer no por ejemplo en este caso de manera muy rápida alguna cosa que podemos hacer podemos crear un vídeo en este caso para publicar en en instagram sería un reel y ya veréis qué cosas podéis hacer si vamos a efectos a perdón vamos a animar y aquí tenéis diferentes animaciones entonces tú puedes crear un reel con animaciones que están súper bien que son súper profesionales como estas vale pero además lo que puedes hacer es esto de aquí puedes ir a duración y me voy aquí voy a alargar la duración y aquí podrías añadir elementos imaginad que aquí pues como veis esto es como los que habéis trabajado en premiere edición de vídeo sabéis de que va como una línea de tiempo yo puedo cortar aquí vale podría dividir página y como veis pues aquí el vídeo empezaría pues aquí de acuerdo esto bueno voy un poco rápido porque quiero que cojáis la idea general pero como veis yo podría coger aquí este este vídeo empezaría así y ahora aquí podría añadir otras cosas la verdad que esto pues fijaos de manera tan simple cogiendo una plantilla todo lo que podría llegar a hacer me voy a cargar esto y aquí pues le voy a poner esto no tiene no tiene nada que ver o sea ahora aquí no no estamos haciendo nada nada de diseño ya veis que no no tiene nada que ver simplemente lo enseño para que veáis pues en escasos minutos lo que lo que podemos hacer no imaginad la 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 rapidez con la que podemos crear cosas con cambia podría ir elementos vamos ahora pensaría un poco más en el diseño pues bueno una cámara de seguridad no sé vamos a poner aquí un ladrón a ver que nos sale pues aquí salen como iconos de ladrones no digamos y vamos a coger por ejemplo esto como os decía siempre necesitamos una coherencia estética lo digo porque imaginad que este es nuestro cliente el que hace bueno que una empresa de cámaras de vigilancia claro aquí este diseño como veis está mostrando seriedad y estamos poniendo este ladrón que ya le quita la seriedad entonces aquí a esto no cuadra mucho lo que tendría que hacer por lo tanto es buscar una imagen que fuera más coherente con el estilo del cliente por ejemplo aquí puesto pues fraude pues quizás esto sería más más enfocado no a la esta o quizás por aquí he visto otra que bueno quizás esta de aquí bueno sería buscar alguna que fuera más enfocada a lo que nuestro cliente puede puede querer de acuerdo pero nada esto sería cuestión de dedicarse a buscar aquí imágenes que nos pueden ayudar simplemente lo quiero decir que aquí como veis con esto podemos hacer realmente en muy pocos minutos animaciones que están súper bien esto en el caso de las cámaras pero vamos ahora a hacer un ejemplo de un posible trabajo para el cliente ya como os comentaba real que tengo que podemos decir que se que están abiertos entre comillas por vacaciones no entonces vamos a ver un tipo de animación que podemos hacer un tipo de animación que podemos hacer y como la exportamos como digo esto es para crear un reel no es solamente para crear un post sino para crear un reel que va a ser animado vamos a escribir aquí primero vamos a empezar sin esta sin esta piña y vamos a escribir aquí no esto como digo es en catalán no marchen la vacaciones que es no nos vamos de vacaciones porque como comentaba ellos pues no hacen vacaciones por lo tanto vamos a escribir esto quizás vamos a elegir un color blanco si voy aquí voy a elegir el color de tipografía que sea blanco como veis paleta de colores del documento color blanco y quizás vamos a destacar este con esta parte de aquí con el color de la empresa que es este de aquí de acuerdo y ahora vamos a buscar una foto de fondo también como os comentaba y para seguir enseñando que es lo que entra dentro del premio o no vamos a buscar una foto voy a poner vacaciones aquí tenemos elementos gráficos o podemos poner fotos podemos poner vídeos formas si vamos a todo pues nos va a aparecer todo formas vídeos de todo entonces vamos a buscar una foto relacionada con las vacaciones y vamos a poner por ejemplo esta si hacemos un clic nos va a aparecer esto de aquí podemos hacer esta imagen más grande o más pequeña clicando con el botón derecho podemos ir a capa y podemos decirle pasar al fondo y como veis pues ya tenemos esta imagen el fondo del todo ahora que es lo que lo que podemos hacer aquí pues lo que comentaba de la animación le vamos a dar clic aquí con el botón derecho y vamos a decirle dividir página entonces va a empezar aquí nuestra animación como veis en esta primera parte y también perdonad lo que os decía otra vez como veis la corona esta imagen pues en este caso es es de pago porque es con el pro pero vais a ver que tenéis muchas imágenes que son gratuitas esta es gratuita es decir tenéis muchas imágenes gratuitas también podríamos usar esta si queremos vamos a usar esta por ejemplo y vais a ver pues que es gratuita no hay ningún problema la podemos usar sin problema aquí se salen dos fotos nos cargamos esta y ya está entonces a vale tenemos el lienzo y ahora vamos a darle aquí a vamos a ir a la animación si le hacemos clic aquí vamos a ver cómo podemos darle le damos clic con el botón izquierdo vamos a animar y aquí nos salen estas opciones como veis un montón de opciones interesantes podéis pues buscar la que más os interesa por ejemplo esta elegante si le dais clic aquí podéis elegir que empiece pues es decir que la animación se aplique cuando empieza y cuando acaba que es en ambos o podéis decir que la que la que el efecto empiece sólo al entrar yo le voy a decir que sólo empieza al entrar por lo tanto vamos a tener aquí la entrada está y después pues va a aparecer esto de aquí ahora me voy a cargar esto bueno vamos a cargarnos esta imagen vamos a eliminar esto vamos a trabajar solamente con esta y vamos a ponerlo desde el principio y vamos a decirle que en unos segundos se pare entra todo entra todo le doy a stop y aquí con el botón derecho le digo dividir página y nada vamos ahora aquí añadir lo que es primero le voy a quitar el efecto porque como veis me está creando aquí también el efecto le voy a hacer clic aquí aquí arriba en elegante y quitar animaciones por lo tanto ahora ya no va a tener ninguna animación y ahora lo que voy a hacer es colocar aquí otro elemento vamos elementos voy a poner vacaciones otra vez y ahora vamos a buscar un icono elementos gráficos y vamos a buscar vamos a poner por ejemplo este de aquí que también es pues enfocado a vacaciones pero también como os comentaba que tiene que ser algo coherente con él con el cliente porque si no pues puede ser que al cliente no le guste no yo en este caso bueno como os lo estoy enseñando pues nada voy a hacer alguna cosa que obviamente no se lo voy a enseñar al cliente pero que podéis podéis de alguna manera a ver diferentes ejemplos como veis este icono es gratuito y nada pues aquí hay diferentes que son gratuitos algunos como veis este es de pago y también hay iconos como este que son animados es decir que tienen una animación no entonces vamos otra vez aquí empieza esto así y ahora aquí aparecen estos dos iconos pero como veis aparecen muy de golpe no lo interesante se haría también de alguna manera animarlo entonces otra vez si seleccionáis los dos elementos esto lo podéis haciendo con el mayús pulsado y es pulsáis primero en un elemento y después en el otro los tendréis los dos elementos escogidos y también pues podemos hacerlos escogidos y también pues podemos hacerlos entrar desde donde queremos pero solamente los elementos que hemos elegido esto es interesante porque nos permite de alguna manera pues solamente escoger los elementos que queremos lo veo bastante bastante interesante el hecho de poder trabajar con elementos sueltos he escogido este rodar y le voy a decir sola bueno vamos a decir a ambos entrar y salir vale entonces ahora ya tenemos esta animación empieza así y después aparecen estos dos personajes le voy a dar al play bueno ahora me lo empieza a reproducir desde el principio le doy aquí vale como veis aquí se está quedando como un poco tarda demasiado en entrar pues nada lo recortamos lo recortamos y otra vez le vamos a dar a play esta animación que se puede se puede crear en minutos realmente con con premiere con after effects sería un poco rollo hacerlo realmente cambate como os digo es que te permite mucho puedes si eres creativo puedes hacer un montón de cosas ahora aquí pues lo mismo podríamos volver a cortar aquí crear otra división que en el botón derecho dividir y podríamos simplemente ahora coger esto y nada pues volver a buscar otro elemento aquí y poner otro elemento por ejemplo este de aquí quizás podríamos quitar ya las las letras estas y pues lo mismo no ahora decir aquí animar y así y podríamos crear una animación que fuera una pasada en muy pocos minutos de acuerdo esto es lo que podéis hacer después lo importante es archivo descargar y aquí vais a tener diferentes cosas que también vais a ver que algunas son premium y algunas pues son gratuitas lo podéis exportar quiero decir el hecho de que sea la versión gratuita no significa que no lo podáis exportar podéis exportarlo pero como veis la versión premium me permite exportarlo en más calidad realmente bueno aquí ya os avisa no pues para borradores es decir a muy poca calidad simplemente quizás para pasárselo a un cliente para que lo apruebe para redes sociales esto es versión gratuita original también es versión gratuita después ya si queréis para ver en streaming o para ver en grandes pantallas pues ya es versión premium pero no hay problema lo podemos exportar así se va a ver súper bien en instagram instagram son pues las pantallas de móvil donde se ve y se ve con yo lo he probado y con esta resolución se ve súper bien aquí en este caso esto es vídeo tiene que ser mp4 no puede ser jpg de acuerdo la el formato sería mp4 en este caso lo podríamos usar como he comentado antes para un reel vamos a seguir explorando esto de alguna manera veis que os que os enseño pues opciones del premio con a trabajos que pueden ser reales no entonces vamos a seguir un poco explorando todo esto vamos a ver si acaso otro tipo de cliente con con otro tipo de de diseño gráfico para que veáis pues que se pueden hacer varias cosas como decía pues tenéis las carpetas aquí que va súper bien para organizarlo en proyectos y aquí pues podéis elegir los proyectos que vosotros queréis vamos a elegir pues por ejemplo este de aquí y lo mismo me van a aparecer los diferentes posts que voy preparando y vamos a poder pues trabajar en uno de estos diseños también creando una animación buscando diferentes opciones de diseño voy a duplicar esta página este por ejemplo es un reel que hice y como veis pues tiene dos animaciones esta y esta de aquí en este caso estas animaciones pues están en un bucle que se van repitiendo no es como he hecho antes es decir no he creado una línea de tiempo y he ido cortando sino que esto si vamos aquí pongo flechas pues vais a ver esta flecha de aquí que se va moviendo en elementos perdón tengo que ir elementos flechas flechas y aquí pues si voy a ver todo vais a ver estas flechas pues que se van moviendo y por aquí seguro que si voy bajando encontraremos esta que he usado yo pero como veis hay muchas muchas flechas diferentes de acuerdo entonces a que más os puedo enseñar aquí otra cosa importante vamos a buscar vamos a fijarnos en el tema de la tipografía vamos a buscar otra imagen diferente como veis aquí es cuestión de duplicar y después ir trabajando quizás con cosas que ya hemos hecho es lo interesante aprovechar recursos para ahorrarnos tiempo no entonces ahora voy a buscar una imagen este es un curso relacionado con cursos subvencionados por lo tanto aquí voy a buscar un chico estudiando si voy a diseño me va a sacar aquí una plantilla de cero digo una plantilla ya creada pero si voy a elemento pues voy a poner otra vez chico estudiando en español lo coge también lo podéis escribir en inglés pero en español no hay problema y voy a buscar fotos y bueno chico pues como es enfocado adultos pondré adulto y aquí veis que tengo estas imágenes esta es premium por ejemplo y vamos a hacer esta imagen grande voy a poner aquí esta imagen ya me gusta bastante porque es el tipo de de alumnos que tiene esta academia para este curso subvencionado lo voy a enviar a al fondo y aquí pues nada tenemos esta imagen y vamos a trabajar pues con por ejemplo una tipografía me voy a cargar esto esto también esto también y esta imagen la podemos mover por aquí ahora el tema tipografías también muy importante que hay que tener en cuenta al escoger una tipografía pues aquí si vamos aquí arriba vais a ver que hay un montón de tipografías con el premium lo mismo tenéis tipografías que son gratuitas y otras que son de pago entre comillas que son premium es cierto que con premium tienes bastantes más opciones pero con el gratuito también hay buenas opciones de tipografía siempre os aconsejo trabajar los diseños con dos tipografías no uséis tres cuatro o cinco tipografías bueno tres sí podríais pero siempre os aconsejo si trabajar con dos con tres pero no empecéis a hacer tipografías diferentes diferentes colores porque esto va a parecer una una tarta entonces coger dos tipografías coger dos tipografías e intentar trabajar todos los diseños con las mismas tipografías para tener un patrón visual que cuando alguien ve estos colores estas tipografías a estas imágenes identifiquen a vuestra empresa o la empresa que estáis trabajando entonces aquí tipografías nada aquí podéis pues empezar a hacer pruebas no yo lo mismo también una coherencia visual por ejemplo esta tipografía pues es una tipografía muy irregular que bueno para el tema de educación podría funcionar pero para el tema de las alarmas que veíamos antes no porque es como muy cómica no entonces tenemos que primero saber qué es lo que quiere qué imagen quiere dar nuestro cliente ahora estoy haciendo pruebas no pasa nada vamos a dejar esta pero como veis esta fuente de aquí y esta de aquí no tiene nada que ver vale otra cosa que me gusta es que con photoshop tienes que buscar las fuentes descargarte las en muchos casos bueno un poco más lío y aquí ya las tengo todas instaladas por defecto es cierto que photoshop ilustrator también con el tema de inteligencia artificial están mejorando mucho y yo creo que cada vez se va a parecer más a esto es decir van a hacerlo cada vez más más fácil su uso y veo que están mejorando un montón pero yo os voy bueno diciendo pues cosas que me voy encontrando que por ejemplo pues me resulta mucho más fácil aquí encontrar todas las fuentes ya instaladas que buscarlas a través de internet aunque también ilustrator tiene bibliotecas que también te las puedes descargar bueno es un poco rollo ahora pues explicaros eso tenemos esto de aquí como decimos no pues vamos a buscar una un tipo de diseño otra vez aquí pues podemos ahora os voy a enseñar una cosa que he descubierto hace poco que es el tema de las apps aquí podemos como usar aplicaciones que nos permite descargarnos imágenes por ejemplo esta de imoges esto es también con el premium si no me equivoco y si voy aquí pues tengo todos los imoges que me puedo descargar bueno que ya están aquí en esta biblioteca y simplemente pues los puedo arrastrar y los pongo aquí y ya está de acuerdo igual que está este tipo de apps pues hay muchas más sola vamos a probar alguna otra porque solo he probado esta vamos a ver que que más podemos hacer con esto youtube no sé qué será añade vídeos de youtube a los diseños vídeos de youtube a bueno quizás si le doy a abrir me va a hacer conectar con mi cuenta supongo o no vamos estoy probando ya digo que estoy probando y no tengo ni idea a ver el messi que antes hablaba de él que podemos hacer con messi vale lo pongo aquí bueno esto supongo que nos serviría para hacer un reel por ejemplo no y que quisiéramos poner esto aquí capa traer al frente bueno quizás esto si lo exportamos como reel pues podría servir vamos a probar de exportarlo a ver qué pasa tengo la curiosidad a ver tengo la curiosidad si esto funciona vale sí 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 pero tengo la curiosidad de saber si lo exportamos como en formato vídeo a ver cómo queda lo voy a exportar a ver qué pasa archivo descargar calidad por defecto está bien y aquí algo importante queremos solamente queremos solamente como veis aquí tengo muchos diseños solo solamente queremos esta página si le dais aquí va a quitar la selección de todos los diseños y vamos solamente a elegir esta de aquí página actual y como veis y bajo aquí solamente me me va a descargar esta le vamos a dar a hecho y se va a descargar descargar y ahora se está bajando y ahora una vez lo tengo bajado pues voy a enseñar a ver si se reproduce el vídeo a ver esto para qué sirve y ya tengo el vídeo descargado y nada esto no funciona como veis aquí el vídeo no se reproduce es decir le doy al play pero lo que es el vídeo de la miniatura de youtube no se reproduce quizás hay alguna opción lo he encontrado curioso y quería enseñaros de alguna manera a ver cómo cómo lo podemos trabajar no sé si hay alguna opción pero bueno tendríamos que un poco gastar tiempo aquí para saber cómo 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 hacerlo no y nada que hay un montón más de opciones hay una muy interesante que estaba viendo ahora que es esta de aquí que es para crear imágenes con inteligencia artificial esto voy a hacer un vídeo explicándolo porque lo encontrado muy curioso y hay un montón de apps que nos permiten hacer cosas al final es ver a qué le podemos sacar pues jugo ya que no vamos a ver otras por ejemplo pixabay es una web que es de imágenes gratuitas también la podemos abrir y a través de aquí podemos buscar imágenes como digo todo esto en principio es funciona con él con él con el campo el profesional el premium y hay un montón de cosas realmente es una pasada yo os comento que como no lo he usado esto pues no no lo he probado todavía pero veo que claro aquí te permite te permite hacer un montón de hay aplicaciones para hacer un montón de cosas vamos a ver qué más tenemos quizás podría hacer no sé ya un vídeo hablando específicamente de esto porque veo veo que hay que hay mucho aquí a ver pixton personajes ilustrados que tu audiencia va a amar a ver vamos a ver esto qué es bueno son como como avatares no entiendo sí a ver qué más tenemos por aquí bingo bingo card generator enter a list of words or choose from our examples para generar como cartas de bingo no curioso madre mía la gente inventa cosas cosas curiosas no sé no sé para qué sirve esto no sé qué no sé si vosotros sabéis para qué bueno si tenéis un bingo y queréis imprimir quizás cartones de bingo no os puede servir a ver qué más Shopify que será Shopify puede ser añade tus fotos de Shopify añade tus fotos de Shopify a tus diseños fotos de Shopify vale añade imágenes de Shopify directamente a tus diseños sin tener que salir de Canva despídete de tener que descargar y subir archivos claro o o de gastar tu tiempo pasando de una pestaña a otra mil veces sí esto es lo que os comentaba realmente los que trabajamos con ecommerce con páginas web con diseño gráfico es un atraso realmente lo de usar el ratón de hecho yo tengo tendinitis de ir a una ventana abrir cerrar abrir otra a guardar exportar esto es un atraso y por ejemplo esto entiendo que lo que te permite es a través de Shopify sincronizarlo con Canva ir pues guardando las imágenes sin necesidad de entrar de salir de descargar de entrar aquí y allí esto la inteligencia artificial a mi parecer lo va a cambiar quizás pasar algún año pero pero esto esto realmente es un atraso lo de usar un ratón lo de estar siempre clicando a esto a la larga va a desaparecer yo creo incluso que va a ser por voz si yo le diré le diré a canva mira canva me un diseño a no sé elegante con la tipografía x y para una carnicería y te va a hacer un diseño solo a pero bueno esto ya son otras historias vamos a ver qué más tenemos por aquí que otra tenemos más tarde más tarde menú tiger esto no sé qué es importa recursos de tienda desde el menú digital de canva diseña tus cartas físicas y en formato díctico para las mesas bueno interesante para los restaurantes o por ejemplo si vosotros quisierais pues ofrecer servicios a restaurantes no bueno veo aquí que tengo que vincular algo de la api no lo voy a hacer pero slide cast a ver comparte diseños con slide cast y analizar las interacciones de los usuarios y lleva tu presentación de slide cast a tus diseños de canva no sé qué es es la sky class bueno otra vez me hace abrir una cuenta todo nada como veis un montón de cosas un montón de opciones voy a hacer algún vídeo quizás hablando de estas apps pero por lo que veis pues hay un montón de opciones tema dibujo también bueno esto quizás sería más si queremos hacer una presentación como que yo se estoy presentando esto hay que decir mira aquí hay esto aquí lo otro no le veo al tema de diseño gráfico no le veo un algo que nos pueda ayudar no esto no sé bueno quizás si hacer algo en el diseño pero bueno el tema de mi marca esto lo veo interesante también porque podemos subir nuestra marca y nos coge por defecto los colores podéis subir vuestro vuestro logotipo y os va a a coger los colores y siempre os va pues a decir como a preestablecer lo que es vuestra marca que siempre salga vuestra marca pues con una tipografía en concreto con un color con los colores de vuestra marca etcétera esto es interesante solo con el premium pero tampoco hace falta ya digo si no si no queréis usarlo pues no no hace falta y nada amigos y amigas de show del marketing yo creo que bueno me he liado un poco aquí explicando muchas cosas lo he intentado hacer pues con trabajos reales y veo bueno que realmente esto da para mucho y como veis aquí pues también tenemos accesos directos a camba docs pues documentos que podemos coger de aquí si queréis hacer yo que sé un currículum si queréis hacer un presupuesto si queréis hacer pues a una presentación lo podéis coger de aquí a pizarras online también esto la verdad no lo he usado vamos a abrir a esto a ver qué pasa supongo que es una pizarra online para tema como presentación entiendo que podemos presentar aquí bueno mira fijaos esto del modelo camba es interesante a ver business model canvas y aquí pues esto servirá bueno entiendo que para exportarlo después en jpg o lo que nosotros queremos podemos añadir texto bueno curioso hay que seguir inspeccionando esto yo esto la verdad no lo he usado pero veo que hay varias varias opciones muchas son gratuitas otras no también algo que he usado yo no 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 de esta forma pero podemos a veces cuando tenemos que hacer una presentación para un cliente también tenemos como plantillas predefinidas que no nos ayudan realmente a no tener que hacerlo de cero yo antes lo hacía en illustrator me gastaba mucho tiempo y esto nos ayuda bastante vamos a ver también vamos a volver aquí al inicio y vamos a ver aquí también lo que había de redes sociales bueno pues como hemos enseñado bueno presentaciones perdón me lo he saltado presentaciones que podemos hacer lluvia de ideas proyectos vamos a ver aquí qué tipo de presentaciones tenemos bueno veo que tenemos 15 páginas lo que os comentaba imagínate tienes que hacer una presentación de un proyecto tienes que hacer esto desde cero bueno quizá nos puede servir coger esto y trabajar no pues lo que lo que viene siendo quizás los colores las tipografías las podéis cambiar pero 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 ya os digo que que esto os puede ahorrar mucho tiempo los que trabajamos en temas de diseño gráfico el tema es oro porque al final el el tiempo es oro porque al final el tiempo es dinero entonces tenemos que ser un poco bueno y un poco a la idea no vamos a ver vamos a ver que más tenemos por aquí los accesos estos directos redes sociales pues antes hemos visto algo no de crear un post crear un reel portada de facebook estados de whatsapp estoy descubriendo un poco también whatsapp con vos que digo whatsapp camba con vosotros como veis pues hay cosas que no he tocado todavía pero que bueno con con estos vídeos que hago también me sirve a mí para ir descubriendo un poco esto de que va pero al final lo bueno es que cuando sabes del tema de diseño gráfico todo es muy parecido si sabéis usar photoshop illustrator esto está está chupado realmente pero veis que hay un montón de de opciones da un montón de opciones bueno como veis aquí diferentes temas para las redes sociales que más que más tenemos instagram facebook linkedin en un anuncio de vídeo para linkedin anuncio de una imagen para linkedin bueno está interesante muy bien a que más a vídeos vídeos lo que comentábamos vídeos impresiones bueno esperad que me he pasado muy rápido vídeo quizás esto os interesa a ver reel de instagram es lo que hemos hecho antes no a vídeo de tic toc vídeo de youtube bueno este vídeo lo voy a subir a youtube a ver aquí si puedo sacar algo yo lo edito en premiere pero seguramente lo puedo editar con con esto creo que para editar un vídeo de youtube no sé si puede ser mejor editarlo con canva se me hace un poco no se podría ser tendría que mirarlo pero bueno en premiere es bastante ágil pero sí que si quisiera por ejemplo vamos a imaginar que esto lo tengo pendiente porque es algo que tengo que hacer vamos a vamos a mirar una cosa a ver si esto nos puede ayudar yo cuando entras en el canal de youtube empecé con un equipo súper básico más que todo para ir probando cosas el canal ha ido creciendo tengo que mejorar muchas cosas por ejemplo la intro cuando empieza pues lo ideal sería que saliera de que saliera algo así no el show del marketing el show del marketing que saliera esto de aquí no esta tipografía no me gusta nada la voy a cambiar está tampoco me gusta bueno ahora no no voy a pasar dos horas aquí buscando esto nos quiere aburrir pero simplemente que si yo quisiera hacer una tipografía para la intro de mi vídeo pues seguramente esto sería sería ideal no qué tipo de grafías más feas bueno da igual dejo esta ya no ya no pienso más empieza el vídeo empieza esto pues sería una una manera de empezar como la intro no esto lo veis en muchos canales pues que ya se han profesionalizado un poco pues ya ponen una intro como veis es que esto me sería súper fácil bueno vamos a hacer una cosa voy a buscar una intro y la voy a poner en el vídeo no va a ser esta porque no me gusta mucho pero voy a crear una intro y cuando cuando veáis esta parte del vídeo diréis ah vale la intro que ha hecho la intro que ha hecho con el con esto no con con canva le pones un poco de música la intro el logotipo y ya tienes una cosa muy profesional que más tenemos por aquí vamos otra vez al inicio impresiones impresiones esto de la impresión en este tema os puedo ayudar bastante 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 porque durante muchos años he imprimido material para las empresas también una idea de negocio aunque el tema de impresión va a menos todavía hay mucho mercado en esto pero imagínate que tu cliente pues quiere tarjetar tarjetas de visita quiere flyers quiere una pancarta quiere una lona todo esto lo podéis imprimir que tendríamos que hacer bueno pues buscar un las medidas primero por ejemplo las tarjetas de visita miden 8,5 centímetros por 5,5 centímetros y nada pues aquí si ponemos vamos a ver si funciona tarjeta de visita a ver que sale aquí plantillas de tarjeta de visita vale sí pues como veis nos salen ya plantillas de tarjeta de visita bueno muy bien vamos a decir que tenéis una empresa de alquiler de coches o de venta de coches personalizar esta plantilla como veis esto es premium bueno premium pro de pago como queráis llamarlo está así hay otras que no como digo vale y aquí nada pues tenemos la tarjeta de visita ya a punto para imprimir solamente tenemos que cambiar pues todo esto no y tenemos el front y el back o las dos caras no la cara frontal y la parte trasera normalmente la frontal pues el logotipo algo más grande y de forma muy muy clara pues el servicio y pues atrás los datos ya para llamar no sigue siendo importante en los temas del marketing que la gente tenga algo físico es decir cuando vas a buscar un cliente es interesante que también toque y vea algo físico entonces las tarjetas de visita para mí siguen siendo importantes vamos a ver esto de aquí editar la foto pues podríamos a esta de hecho esta es otra parte que también es interesante no aquí podemos trabajar las imágenes también cuando tenemos una imagen pues la podemos trabajar en editar la foto como veis hay diferentes filtros esto es parecido a instagram podemos aplicar diferentes filtros también hay esto la edición mágica que está en beta que pasa el pincel por encima bueno aquí me hace pasar el pincel por encima y a ver esto que va a hacer voy a escribir aquí perro y generar esto es algo como de inteligencia artificial creo la verdad que lo probé un día de manera muy rápida pero es como como para crear imágenes no tú aquí eliges la zona que quieres marcar y le pones aquí yo que ese perro bicicleta lo que quieras y a ver qué sale no sé qué va a salir ahora ni no tengo ni idea pero bueno vamos a esperar unos segundos a ver qué pasa supongo que va a salir aquí una cosa que va a salir aquí una cosa que va a ser una pasada porque está tardando mucho no sé qué raza de perro está generando esto pero va a ser un perro de con pedigrí a ver a ver a ver a ver qué pasa aquí ostras qué cosa más fea bueno ha salido como como un vinilo no como un como si fuera un perro aquí a quien no sé como si fuera una impresión pegada al coche bueno pobre perro nada son tonterías que os enseño para que veáis seguramente si lo hacemos bien hecho pues puede salir algo algo guapo ya lo voy a hacer en otro vídeo pero nada que veáis quita fondos también es interesante para borrar el fondo esto también lo voy a enseñar borrador mágico también hace lo mismo que borra los fondos de manera automática son son opciones que que bueno que también aquí no puedes borrar esto el desenfoque autofoco duotono también bueno esto también nos puede servir para varias cosas pero pero bueno vamos a seguir adelante esto cuando es para imprimir tenéis que exportarlo a la máxima calidad posible de acuerdo no es lo mismo ver un diseño en pantalla que imprimirlo en pantalla se trabaja a 72 píxeles por pulgada y en impresión 300 píxeles por pulgada para enviar una imagen a imprimir tiene que estar en buena resolución siempre no puede estar en la misma resolución en la que tú envías algo pues para visualizar en instagram sitios web vamos a ver esto de sitios web de que a sitio web comercial veo que es como son como plantillas no como bueno plantillas que podríamos usar entiendo para crear nuestra página web aunque esto no funciona esto sería bueno este sería el slider principal y de aquí entiendo que lo tendríamos que maquetar por ejemplo con con un pro como por ejemplo con elementos elementos es un programa que se instala en nuestro wordpress y nos permite crear nuestra página web entonces esto quizás nos serviría pues como para guía para crear esto no no es un veo aquí la opción archivo no veo la opción de descargar esto no sé en act ml o en algún formato para web tampoco creo que canva sea pues idóneo para el tema web quizás y para visualmente plasmar lo que queremos yo por ejemplo lo que hago las páginas web personalizadas que las hago a los clientes existe un programa adobe que se llama adobe xd si no recuerdo mal y sirve para maquetar la página web y después ya la puedes usando elementos otro otro sistema pues la puedes maquetar no digamos ya puedes hacerla que funcione vamos a ver porque también tenía aquí una opción la última creo que es más a ver que sale más infografía collage de fotos fondo de pantalla gráficos bueno este de portadas de libro mapa mental portada de revista destaca tu fondo calendarios también por el tema de impresión puede estar bien cómic hay un montón de cosas que realmente esto 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 da para mucho ya ya os digo que aquí aquí es que le podéis sacar mucho partido sobre todo lo que es importante bueno aparte de usar esto es que busquéis clientes no pero imaginad que tenéis una empresa cerca de vuestra casa y les hacéis una propuesta mire te voy a llevar las redes sociales con estos le podéis llevar las redes sociales gastando muy poco tiempo y haciéndole muy buenos trabajos entonces esto apunta alto esto de camba vamos a ver esto que es bueno parecen como diferentes fondos están muy chulos me gustan y aquí pues podríamos trabajar con con las tipografías bueno la verdad que está está muy chulo la verdad que está está muy bien me gusta así pues nada amigos y amigas de hecho del marketing espero que esto sirva como un poco para ver cosas que podéis hacer con camba quizás me enrollado mucho me lo podéis dejar en los comentarios porque a mí me sirve para mejorar a veces me enrollo mucho a veces voy muy directo a grano pero todo lo que podáis decir que pueda mejorar pues estaré contento de saberlo muchas gracias suscríbete si no lo has hecho todavía dale un like si te ha gustado este vídeo y escríbeme tu comentario en qué te puedo ayudar cómo puedo aportar valor para que tú puedas dedicarte también al tema del diseño gráfico del emprendimiento de creación web creación a crear emprender y hacer una cosa que te gusta muchas gracias por todo y nos vemos pronto chao